7 cosas más raras compradas en el precio de la historia Número 7. Lincoln Roadster de 1932. Este convertible fue creado con una cosa en mente, el lujo. Con su motor V12 de 150 caballos de fuerza, era más potente que la mayoría de los autos de su época. Entonces, cuando Rick y el viejo fueron a ver un Roadster del 32 excepcionalmente mantenido, sabían que tenían que ir a lo grande si querían viajar con esta belleza vintage. Al final, el negocio se hizo por 95 mil dólares, pagados en efectivo, pero el propietario felizmente cambió el efectivo por una cantidad equivalente de oro. Número 6. Caja de cigarros JFK. Cuando un hombre entró en la tienda de empeño con una pieza de historia presidencial, descrita como un artículo único en la vida, Rick solo tenía que tenerlo. El artículo era una caja de cigarros que una vez estuvo en el escritorio del presidente John Kennedy en la oficina Oval. Incluso incluía algunos cigarros sin fumar. Esta caja de cigarros es una pieza de la historia de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que otra de las cajas de cigarros de JFK se vendió por más de 500 mil dólares en los años 90, Rick fue un ganador cuando convenció de vender a este caballero por 60 mil dólares. Número 5. Barra de oro. El oro es uno de los metales preciosos más valiosos de nuestro planeta, solo detrás del platino y el rodio, así que una barra cualquiera de oro normalmente tiene un precio bastante elevado. Pero a diferencia de otras barras de oro comunes, la que llevó un hombre a la casa de empeño de Rick, era muy especial, pues perteneció al tesoro de un barco español hundido en 1554. Después del análisis de un experto, se comprobó y aumentando su valor drásticamente, Rick la adquirió por 35 mil dólares. Número 4. Moneda americana de la libertad. Descrita como una de las monedas más raras de la historia americana, llegó a la tienda de Rick a través de un hombre que la ganó jugando al póker. El hombre pensaba que la moneda, de las cuales solo se conoce que existan entre 10 y 12, tenía un valor de unos 20 mil dólares aproximadamente. Pero luego de que Rick se interesó e hiciera que un experto la examinara, determinaron que el valor de la moneda oscilaba entre 50 a 100 mil dólares. Afortunadamente, la tienda logró comprarla por unos 80 mil dólares. Número 3. El anillo. Cuando un equipo de fútbol americano gana el Super Bowl, no solo recibe el trofeo correspondiente, sino que todos sus jugadores se llevan a casa un anillo. Estos artículos pueden costar miles de dólares en reventa, si es que es posible conseguir uno. Pero como no podía ser de otro modo, Rick Harrison tiene uno que perteneció al defensa de los Patriots Brock Williams, anillo que dejó en una prendería de Las Vegas para conseguir más dinero y poder apostarlo en los casinos. Por más que adore el objeto, está dispuesto a venderlo por 100 mil dólares. Número 2. 200 libras de plata. Un caballero decidió comprar más de 200 libras de plata. Cuando entró en la tienda de Rick, habían pasado 12 años desde su inversión, y el precio de la plata ya había subido. Rick sabía que podía venderlo de inmediato, así que después de realizar algunos controles para asegurarse de que la plata fuera pura, estaba feliz de comprar el tesoro por la suma principesca de 111 mil dólares. Actualmente la tienda está usando esta plata para fabricar sus propias monedas con la cara del viejo, quien es el fundador de la tienda, y las cuales se venden en 70 dólares cada una. Número 1. Guitarra Gibson SG Les Paul de 1961. Esta guitarra personalizada pertenecía a la guitarrista estadounidense Mary Ford, quien era la esposa del legendario guitarrista Les Paul. De 1950 a 1954, Mary y Les, escribieron 16 éxitos principales y vendieron millones de discos. El diseño de guitarra de cuerpo sólido de Les también cambió efectivamente el sonido de la música rock. Una guitarra de por sí poco común, se hizo aún más valiosa por su conexión real con Les Paul, esta se convertiría en la guitarra más costosa que ha comprado Rick en su carrera. El dueño pedía por ella originalmente 250 mil dólares, pero Rick finalmente terminó pagando 90 mil dólares. La guitarra de por sí질러, la guitarra de por sí, se losρείía qüestero, que ha comprado